A ver, cuando Diego falleció, yo también, en aquel entonces, yo tenía tres atletas de salto de altura en Cuba. Y en el momento de entrenamiento, yo el celular mío lo ponía en silencio, lo pongo, para tratar de distraerme lo menos posible en ese momento, y mucho más cuando estábamos haciendo saltos técnicos. Tal vez cuando están haciendo carreras de resistencia, otro tipo de carreras que no tienen que tener pendiente la vista mía. Pero cuando estábamos haciendo saltos técnicos, y yo, por costumbre, pongo el teléfono en ese momento en silencio. Y recuerdo que tocó un día de esos, en que a mis atletas le tocaban saltos técnicos, y tenía el teléfono así, y cuando terminamos, que veo mi móvil, veo que tengo muchas, muchas llamadas perdidas, de varias personas. Y yo dije, algo habrá tenido que pasar para que tantas personas, en menos de una hora, me hayan llamado. Por supuesto, pregunté a uno de ellos, que coincidentemente era periodista, y fue quien me dio la noticia esa tan mala para mí, tan mala para mi familia, porque Dios y Dios tuvimos una buena relación desde la segunda vez que fue a Cuba, hasta allá, hasta el final de su vida, creo que la relación de nosotros siempre fue bastante grande. Y sí, sí que lo sentí, me sentí muy mal en ese momento. Bueno, de hecho, todavía, no es que ya después al pasar de los años me sienta contento por eso, pero sí, creo que Diego para mí, para mi familia, para muchos cubanos, fue y sigue siendo una persona muy grande y uno de los mejores deportistas, o de los más queridos allá por nosotros. Es la primera vez que nos vimos. Yo, por supuesto, a Diego lo conoce casi el mundo entero, una persona tan, tan grande como Maradona, cuando yo me fui a presentar, él sabía de mí, de quién era, de mi resultado, y eso, por supuesto, me llenó de una alegría increíble, que él supiera no solo mi nombre, sino mi resultado, donde hice mi récord, y todo eso, eso me dio mucho orgullo.